Regalado ese tiro libre tan peligroso y ahora demuestra por qué era peligroso. Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del mes. Se ha puesto un cuente para pegarle a esa pelota. ¡Voy a gol! Veamos de nuevo el gol.